¿Qué pasa con el río Plato? De la problemática que se nos viene porque esto ya es todos los años y el principal culpable de este daño es Corporinoquia porque le dio permiso a los arroceros para que desvieran el río Plato. Es lamentable que una institución que protege al medio ambiente se preste para hacerle daño a la misma madre naturaleza y al mismo río. Lo otro es la carretera que comunica de Tame a Puerto Rondón no tiene huecos sino cráteres y si no se hace la intervención hoy en pleno verano ya en invierno es muy difícil. Es lamentable que esté sucediendo esto en un municipio tan rico en ganado, en agricultura, en cacao, en los arroceros. Se saca mucho arroz de estos municipios y no tengamos vía por donde sacar estos productos de la canasta familiar. Y es la economía de los campesinos y las campesinas. Mire, el alcalde de Tame tiene buenas intenciones conjuntamente con el alcalde de Puerto Rondón para que se haga efectiva la construcción o mejoramiento. Un convenio que pueden hacer ellos, los concejales aquí de Tame también estamos preocupados y lógicamente los concejales de Puerto Rondón, los campesinos y también los ganaderos aportarían lo que se llegue a un acuerdo para mejorar esta triste realidad de esta vía de comunicación de estos dos municipios hermanos. Que son, claro, este Rondón, los de Rondón viven acá en Tame y los de Tame viven en Puerto Rondón. Bueno, concejal, por el poco tiempo que llevan los gobiernos y por el poco tiempo que queda de verano, ¿será posible que se haga alguna obra o se inviertan algunos recursos prontamente? Todo es posible cuando hay voluntad política. Si hay la voluntad política por parte de los dos mandatarios, aunque el problema lo tenemos directamente es en la jurisdicción del municipio de Tame. Los 14 kilómetros que no están pavimentados nos pertenecen a los tameños. Pero como esto también se usupruta o también se benefician los de Puerto Rondón, ellos también están en la posibilidad de ayudarnos, los siete concejales y el señor alcalde. Ya se ha hablado mucho y queremos que esto se haga realidad, pero con la voluntad política de estos dos mandatarios, incluso de la gobernación de Arauca, para que no nos vamos a quedar incomunicados como todas las veces. Y el río Plato es la vaquita de ordeño en todos los inviernos. Entonces que pare ahí, que se hagan las cosas bien. ¿Es posible que los arroceros también puedan aportar, teniendo en cuenta que usted dice ellos desviaron el caño en varios sectores? Eso lo dice Scorpobinoquia, que le dio la licencia para desviar el río Plato. No lo puedo decir yo como concejal, sino la licencia que ellos la tienen de la CAR, de la Scorpobinoquia. Y ellos también están en esa capacidad y en esa posibilidad de ayudar, ya sea con echar relleno, malastro, o de aportar a CPM. Ya hemos hablado con muchos ganaderos, finqueros, y hoy dice que sí aporto. ¿Y se ha designado alguna comisión accidental desde el Consejo para hacerle vigilancia, ir a visitar el lugar y proponer algo a la Administración Municipal y Departamental y también a Corcorobinoquia? El próximo jueves nos van a llamar tentativamente a un debate de extras. Nos van a dar cinco sesiones y ahí voy a proponer, porque ahorita estamos en vacancia. Pero el próximo jueves yo creo que entramos nuevamente a sesiones y ahí voy a... Yo también soy de esa comisión accidental de las vías y también del problema de la ola invernal. Lo voy a proponer ante el presidente... Yo también soy de esa comisión accidental de las vías y también del problema de la ola invernal. Yo también soy de esa comisión accidental de las vías y también de las vías y también del problema de la ola.